Alejandro Con esfuerzos cruzó la frontera, con los sueños de poder triunfar En cajuelas de un carro cerrado, Alejandro lograron pasar Atrás se quedaba su ranchito, con la fe de poder regresar Dieciocho años la edad que él tenía, cuando la línea logró cruzar Las carencias de aquel pueblecito, a su mente molestaban ya Y en busca de una mejor vida, al caballo se fue a trabajar Aunque pobre y humilde es mi rancho, traigo escuela que aprendí de allá El respeto y la humildad se atienden, también te enseñas a trabajar Con la mente llena de ilusiones, y esperanzas de poder triunfar Con la fe y actitud por delante, y los sueños se harán realidad Aquí estoy en Estados Unidos, pasa el tiempo y los años se van También se sufre pero se aprende, siendo fuerte lo hemos de lograr Consejos y ejemplos de mi madre, me han servido para mejorar Los recuerdos me han hecho más fuerte, para en la vida poder triunfar Alejandro Reyes me ha pedido, recuerdos del vado Tonalá